hola bienvenidos a mi canal hoy día les voy a enseñar cómo hago este delicioso espagueti a base de longaniza escucharon bien vamos a usar longaniza para esta receta súper fácil deliciosa y rápido vamos a empezar con los ingredientes vamos a necesitar una libra de espagueti también vas a ocupar un trozo de longaniza de puerco chorizo no longaniza porque tiene carne tiene pedacitos trocitos de carne como si fuera carne molida vas a ocupar tu nor de pollo el de tu preferencia yo uso el de magic alto sabor de pollo y también vas a ocupar una lata de salsa de tomate también vas a necesitar un poco de sal para darle sabor a tu espagueti cuando lo cocines y un trocito de cebolla y bueno vamos a empezar con la cocción de la pasta aquí tengo yo una libra de espaguetis entonces lo que voy a hacer es cortar ese espagueti por la mitad dejar que el agua hierva y después que esté caliente vamos a agregar la pasta en este momento es donde se le agrega su sabor a la pasta entonces yo lo que voy a hacer es agregar dos cucharadas de sal ustedes usen la sal de su preferencia yo estoy usando esta y como les digo yo nada más le pongo sal a mi pasta al agua y ya no uso ya más aceite porque el aceite cubre el espagueti y no deja que tu salsa se adhiera o se pegue en el espagueti entonces no más aceite vamos a mezclar esto y asegurar de que se cocine bien y ahora vamos a entrar haciendo la salsa necesitarás dos trozos de cebolla más o menos así si a ti se te hace que es mucha con una es más que suficiente yo uso dos vamos a usar una latita entera de salsa de tomate y después me verán que le voy a echar agua al botecito hasta a medias y luego voy a enjuagar ese botecito y echar lo demás salsa en el bote ok ahora lo que le va a dar sabor a nuestra pasta también va a ser su nor suiza o su caldo de pollo yo estoy usando este de la marca magui porque es menos salado si usted está usando otro por favor use con medidas este con cuidado para que no le salga muy salado como les digo aquí estoy echando un poquito de agua al bote para asegurarme nada más que pues saque la mayoría de la salsita de pollo de tomate perdón y después vamos a cerrar y vamos a licuar y bueno regresamos con el espagueti en este punto el espagueti ya está listo lo que yo voy a hacer es escurrir mi espagueti ok como ven aquí lo escurro lo más que pueda lo esparso en el sartén para que el agua que quede adquirida se vaporice y se básicamente deshaga no enjuago mi pasta no la corro por agua caliente o agua fría ni enjuago ni nada aquí la voy a poner aquí la voy a dejar y vamos a dejar que la pasta repose hasta que esté tibia cuando tú vuelvas a esta pasta ya va a estar tirando como se quita casi casi hasta pegostiosa como ven aquí ok y ya está lista ya no necesitas enjuagarla ni meterla en agua fría y bueno ahora vamos a preparar nuestra longaniza cocinando la agregas un poquito de aceite de tu preferencia y un trozo entero de longaniza recuerden que la longaniza tiene pedacitos de carne entonces es más sabrosa que chorizo regular y pueda que no sea igual en sabor entonces compren longaniza vamos a desintegrar la longaniza a que se des adquiera y quede más o menos de esta manera ok no la quieres cocinar mucho o quemarla esté nada más en su punto y después vamos a agregar la salsa entonces más o menos que les quede de esta manera y bueno ahora vamos a agregar nuestra salsa leche poquito porque no sabía cuánto espagueti tenía pero acabe echando el bote entero ok vamos a mezclar esto y vamos a cocinar la longaniza con la salsita de tomate por aproximadamente unos 4 o 5 minutos que la vean ustedes que que empiece a hervir así y ya es tiempo de agregar la pasta fíjense como la pasta de repente parece que se atoró eso es porque no le agregamos el aceite y de nuevo no la enjuague no la puse bajo agua fría así como les enseñó nomás y miren como la salsa se está pegando el espagueti perfectamente bien hay trocitos de carne entonces los niños piensan pensarán que es carnita molida cuando es longaniza ustedes saben la longaniza tiene un sabor muy muy rico y distinto pero aparte los trocitos de carne que quedan están sabrosos pero bueno así quedó ya después de cuatro minutos de calentar la está lista para ser servida puedes ponerle queso puedes comerle ponerle crema agria lo que sea tu gusto cálale y luego sabes si te gusta o no entonces es todo espero que les haya gustado esta receta por favor no olviden suscribirse y darle like a este vídeo si hacen esta receta me lo comparten en los comentarios yo agregue un poquito de perejil o parsley y esto muchísimas gracias nos vemos la próxima vez